En Arelil 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 Yo creo que es un gran apoyo que puede ser evidente que el pueblo de los ciudadanos La gente va a ser amenazate en tres años Los ciudadanos están en cerca de su vida y se han dado que el pueblo de los ciudadanos Por lo que se hace es un gran apoyo que el pueblo de los ciudadanos Los ciudadanos son los ciudadanos son los ciudadanos son los ciudadanos yodo kulum barisa abdillahi awal muhammed wanda akab sana sada barisa eh eh muhammed barisa barakan kereshuga salamu alamu 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 toko shaka babi de shakara tutubuida ishren de biuda moke shaka chikangona ngwata na janelu da miketiki wato shakara che tabudu yonisaba mbaibi da harika da siyasa na jerea digekele andade ana haruko yking siyasa dokuwa pageta shakara tutubuida ishren de uku inade inade zi makale amade wana shakara da muka shaka kusangitachi shakara da duwana nantakara zi samwa kumasa kuhu zi iya kewa gachi kukuma zi iya kewa gachi ba andade ana ta kurari tarukumada watu taida jijiruya kalalei umuliki seyo kuma yking kudan china jerea shakara tutubuida ishren de uku nda yang siyasa na jerea masama maa ayikin arochi na jerea doma gomlo ni skita bayena watu raayu yansu nda usikit chua lalei sum beba yang miliki pa yuk poma kudan china jerea aishikara tutubuida ishren de uku kudan china jerea shakara tutubuida ishren de uku kuwa kuda anlai kewa mwushu gawangasawa muhammada bahari yachika shakarutokos to imoka kali shakarutokos na bahari shakarubi una yaka maa shakarubi una margayi umar mwushu nda usikit chua lalei umar mwushu wada shakarubi ni yachir karaga muliki ka pindaga bisani kuma watu raayu laipi adukuma ajali ya katsge buliki nsi zaamuduba mugache wa wulishogu mwubasindiae mulikina jerea shakarutokosni ayanda jonesia mulikina jerea shakarushida watu shakarubi una shakarubi una margayi umar mwushu rado dana bahari yaka ma shakarubi una wana nanu na chua harangzidai yeniki mkure nchina jerea sina gabada ariyo china jerea de shakarubi karaga muliki idamuka suumale sapindaga shakarata ariyo china jerea da chasa inda chara inda masodan chang raayu sike chua yaka mata madu wila ishiwada ukudang baramuliki wadang arewa si haria shikara kudu tu da gananzi zamana chua anye dede anye watu kundu nandoi kikena sakarang kudu da arewa china jerea tu dite kiri ana ganang da alama babo ni gwasu jajatutatini en siyasa ajamere APC da sekunduna sha awus taseya takara mkamo shukabanchen kasa shikara tuduida ishiwada uku wakakashin jere APC dukosande wada naiki gananzi kutu rarungtu wadang dukosande naiki gananzasi hasashido kuma wadanda skabaya na marado sile dhika dhika yenki nina kudanchin najerea wadangu wadangu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.